¿Qué le parece? Yo soy Ricardo Mario Alberto, Ricardo por parte de padre, Mario Alberto por Kempes. La viva imagen de mi familia, tengo los ojos de mi papá, la nariz de mi mamá, la boca de mi abuelo y las zapatillas de mi hermano. Che viejo, comentanos un poquito, acá es la primera vez que andás por la zona? Sí, es la primera vez que andás tú acá en Calcín, sí, es la primera vez y espero que no sea la última. Bueno, te esperamos también por Luque, nosotros, haciendo un recorrido. En Luque sí tuve yo, en Luque sí, la otra vez en la fiesta de Aladio tuvimos atuando, ay, salió Pulenta, es eso. Sí, como siempre, como se caracterizan cada uno de tus eventos. Comentanos también cómo está yendo tu trayectoria en lo que es la televisión y en lo que es los espectáculos en la zona. Bien, gracias a Dios, estamos, mira, de hecho que dice ahí Pulenta, andamos muy Pulenta porque estamos haciendo una obra en Carlos Paz, que venimos haciendo sala llena desde mayo y ya estamos terminando la temporada de invierno. Hemos hecho San Francisco, sala llena, hemos hecho Córdoba en el Teatro Real, dos funciones, sala llena y mañana estamos en Río Cuarto, así que muy contentos porque hay mucho laburo, la gente los acompaña y estamos haciendo una obra de teatro que está muy buena y por eso estamos muy, muy felices. ¿Para el verano tenés planeados a ir con el teatro? Y para el verano estamos viendo, ay, pero si Dios quiere vamos a estar haciendo algo en Carlos Paz. Bueno, Mario Alberto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, lo mejor para todos ustedes y les voy a dejar un chistecito que de los que me gustan a mí, de animales que son cortitos y bien sonso. Dice que venían dos ovejas caminando por la pradera, una oveja le dice a la otra, che, dice, ¿dónde quedó el rebaño? ¿Por qué? Porque me remeo. La tengo oscura, pero la tengo clara.